Oigan, quiero saber grandes anécdotas más allá del Sin Censura que ustedes recuerden. Eso recuerda a Flor de Piel en torno a los grandes momentos de Mentiras Verdaderas. Quiero partir contigo, Gardo, revisando la cronología del programa. Si no tienes la memoria fresca, te quiero mostrar un archivo y a la vuelta lo bajamos. Probablemente debe ser el mismo que me voy a cortar. Egas Gonzalo. Estaba pensando lo mismo. Vamos a ver. Más vivito, atento, mira. Y las tuve que subir y también las subiste. ¿Cómo las subiste? Le puse el pie. Mira, le puse. ¿Querías ver cómo la...? Le puse el pie así, mira, mira. Pon el pie. Tenés que poner las manos así. Ya, entonces, atento vos, tenés que estar rapidito. Mira, pon la mano así. Levántame, levántame. ¡Toma! La que hace linda es el avión, pero no la puedo decir. ¿El avión? Ay, sí, mira cómo sabe que hago el avión. ¿Cómo el avión? Claro. ¿Cómo el avión, Lesslie? Que te lo cuente ella, porque yo soy la señorita. Señora. Mira la música que me guste, van a querer que yo baile. Se puede explicar esta obra. Pero, ¿qué es que no...? Bueno, ella toma una posición como agachada. ¿Ya? Entonces, hace... Digamos, una posición como que yo estuviera... A ver, más agachada, así, ya. Entonces, exprime uno con la boca. Ya. Hace dos... El hacho con la boca. Ya, perfecto. Uno está por detrás. Perfecto. Y ella hace una masturbación a los dos. ¿Ese era Dios? ¿Ese era Dios? ¡Cumita! 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 Pero se equivocó. Lo contó mal. Porque a la vez me inyectan también la gasolina. Hay tres. Porque el otro es el helicóptero, por detrás. Venga, venga, ahí estamos. Estamos en una cosa naval. No sé, mira. Había sido naval. Estamos vestido una noche. Y mira, eso es lo que... 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 Ojo, que esto no era en el bloque sin censura. Pero esa era un poco la gracia del programa desde su propuesta inicial que se hablaba como se hablaba en todos lados. Ah, calzón quitado. Sí, calzón quitado. ¿Qué me estás mostrando, Milán? La risa de decir, ¿cómo estoy de aquí en este minuto que están explicando en el avión? Qué rabosa de eso, Milán. Oye, Leslie Santana, que la vimos ahí para el descanso. Sí, claro. Que también era una invitada habitual. Cada vez que venía a Chile estaba ahí y contaba sus locuras. Muy simpática. Más allá de que usted pueda estar o no de acuerdo con lo que ella comenta. Y Gonzalo Cáceres, camaleónico. La última vez que vino, apareció acá en el programa con un look a lo de Cure. Sí. Y ahí la vemos como una señora. Porque era de una obra de teatro que estaban haciendo. No es por otra cosa. No te vayas a confundir. No. Él vino así para una obra de teatro. Creo que es importante que verlo también. Porque tú sabes que hoy en día era una obra de teatro que estaban preparando. Oye, lo anterior es lo de Gonzalo Vegas. Que él cuenta que había rescatado a alguien de un accidente. Entonces dice, no, yo una vez tuve que rescatar a no sé quién de un accidente que se volcó nada o no sé qué. ¿Pero cómo la rescataste? Digo, yo no sabía. Dice, sí, pucha, la tuve que sacar. Y ahí te explico cómo se saca. Y al que se lo hace, que es Alex, que le hace este... Alex ahí se ríe, pero Alex después se enojó. Alex estuvo muy molesto con Gonzalo. Porque se sintió que de alguna manera lo había humillado frente a todo Chile. ¿Sabes qué encuentro dramático yo de esa escena en particular? Que Gonzalo en el reality, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él le gana la última prueba a Alex. Sí, pues. Y me acuerdo, después trascendió que Alex en un momento se acerca y le dice, déjame hacer una bandera por mis hijos que están acá. Y llega, le ganó igual, ¿cachai? Entonces esto es como una segunda humillación. Yo creo que es potente. Había sangre en el ojo. Claro. Esto no era una simple anécdota. Porque además no le hizo solo una vez. Le hizo una, dos y hasta la vez. Porque ya una, una... A todos nos ha pasado. Una, claro. ¿A quién nos lo ha pasado, no? ¿Un momento de confesiones? Dos, suene ya. Un momento de ir a la tele. Pero tres, yo no lo acepto. No, no, no. Ya es demasiado. Fue una humillación pública. Sí, un poquito. Oye, Yanfi, tuviste una gran historia con Daniel Alcaíno, ¿no? También en una entrevista fuera de protocolo, fuera de librero. Veamos qué pasó y a la vuelta lo comentamos. Ya, miren. El examen de actuación. Entonces nos quedamos hasta tarde, uno se amanece ese día y muy nervioso, preparando. Porque es típico el chileno a última hora, aprendiéndose los textos. Estaba arreglándola aquí, tirando un foquito para que se vea mejor. Poniendo los cartones. Poniendo los cartones, todo el chiste. Entonces tenía una compañera que tenía muy buena situación. Entonces el papá le traía cosas, había viajado. Y un día nos ofrece pastas. ¿Querían comer pasta? Nosotros parecían, tallerines, ya. Le dije yo, ya, tallerines, buena onda. Pasta, Daniel, pasta. Ya, ya, pasta. Entonces yo le dije a un compañero, Loren Lobe, que ahora es director de la televisión. Le dije, oye, esta niña cree que nosotros somos ya, pero pobres, pero somos el rey de los jóvenes, que no cachamos nada. Yo le dije, tallerines, me corrigió. Y todo el cuento. Entonces yo sabía, pero así el hueón un poco jugaba eso. Entonces nos dio unos platos muy lindos. Entonces en el plato eran unos cuadros de Van Gogh. Entonces unos cuadros, pero desechables. Pero salió el cuadro de Van Gogh y los dos platos que ella muy generosa, un amor. Comimos en la noche. Y ella estaba en la otra, sale ensayando el examen de ellos y nosotras acá. Y acá vamos una talla. Vamos y le lavamos los platos, que son desechables, y se los devolvemos. Con los servicios plásticos, se los devolvemos. Así como, mucha gracia, pero... Está bien, vamos, vamos, vamos. Entonces fuimos después y golpeamos, hola. Oye, exquisitas las pastas, súper bien, gracias. Pero Daniel, son desechables. Bien, 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 la hicimos. Y se cerramos, ah, sí, no, cachamos, y se cerró. Y cachamos, y lo que, y lo que, y lo que contaba todo así. Y el Daniel nos devolvió el plato y se lo va a hacer. Y creen que somos hueones, creen que somos hueones. Somos pobres, pero no somos hueones. Como, bueno, cachai, entonces se las devolvemos en forma de chiste. Claro. Y de ahí es como que es un hueveo, un hueveo. Nada más. Es un hueveo, cachai. La hueá que estoy contando. Somos pobres, pero no somos hueones. Te mató. Sí. Es que, ¿sabes qué? El Dani es de los, para mí, de los mejores entrevistados que uno puede tener. Como el nivel de anécdotario que sale ahí. Es impresionante cómo dispara de una historia en otra. Y además que el Dani tiene esa cuestión de que te empieza a hablar así, como que te mueve la mano. Y te tiene entretenido. Entonces siempre es una sorpresa porque además tiene una visión súper interesante de la política, de cómo funciona la sociedad. Entonces es una caja sorpresa. Otro desopilante, me gusta esa palabra de Eduardo. Es el gran Fernando Godoy. Profesión actor. Estuvo con nosotros. Miren lo que pasa. Esto es tapa meme. A ver. Esto es tapa meme. No estaba mil maneras de morir este escenario. Mil maneras de morir. Bailaba, bailaba. Cuidado, eh. Cuidado. Mil maneras de estúpidas de morir. Oh. Cuidado. Oye, este es un show circense, weón. Mil maneras de morir. Morte número 452. Oye, bueno, hemos hablado de sin censura. Hemos hablado de momentos donde en la entrevista se convierte en algo muy chascarriente y que no está planificado en ningún punto. Y es la gracia de este espacio tan libre para la conversación. Y que yo sé que...